verán que son muchas personas pero son más años si usted calcula desde que nosotros comenzamos a trabajar en ediciones de prensa fue en los años 70 hace 50 años hay mucha gente que ya está retirada y jubilada muchos muertos y un poquito más pero también en los años 80 y 678 comenzamos con síntesis de vida 110 justamente a alguien que quisiera agradecer y hemos dado dos veces en medios de corripio estuvimos en tele antilla cuando él compró cuando le compró a hornes estuvimos en tele antilla con síntesis y luego estuvimos ahora en coral cuando nos echaron del 13 es bueno resaltar qué el señor corripio también tiene otros medios con personas que sin ella nosotros a días que nos quedaríamos sin tema y yo quiero aprovechar para desearle primero un feliz año segundo una salud y larga vida sobre todo con calidad de vida y que si esas dos personas que son las dos personas que nosotros pues hablamos de ella regularmente que son el jefe del grupo de prensa de corripio y el ex presidente fernández nosotros quisiéramos aprovechar y desearle un feliz año nuevo ojalá que algún día te pensemos juntos yo no tengo ningún inconveniente en cambiar en que el cambio de posición sea yo pero aprovecho a bolívar díaz santana y el doctor león el fernández reina le deseamos lo mejor y que sin ellos no sería muy difícil hacer programa de televisión porque tendríamos que inventarnos un juan bolívar o bien también queremos decir que él como se llama aquel camionero famoso casado con una dominicana que nos da seguimiento gerardo o sordo gerardo o sordo sí que siempre está recorriendo es camionero que sin ser dominicano el centroamericano el recorre lo que es todo estado todo eeuu y donde quiera sintoniza la revista y todo ese público que nos veía en el 33 en eeuu durante mucho tiempo la centra como digo por facilidad de que nos dio fran jorge y marquitos a la gente de jacaranda a los hermanos propietarios de jacaranda domingo y sus hermanos a johnny bernal y a sus hijos pero también a nuestro querido roberto enrique gerente de él como llama ahora el hotel radisson era el hotel naco después tuvo otro nombre y ahora es tradición pero lo que siempre sigue firme johnny y roberto marco santana un amigo muy querido y a su general zorrilla también antonio cruz y minian uno de los filántropos dominicanos más destacados y un hombre que ayudó mucho a que nosotros canalicemos ayuda social que no se dice porque él no le gusta publicitar las donaciones tonito doña ligia amada melo viuda cardona en su paso por educación superior el señor talibán mi querido talibán y a su señora esposa doña cela la marcha y muy especialmente alguien que siempre hemos compartido ideas que yo creo que es un orgullo de este país y que ahora anda por unos predios muy tortuosos pero confiamos en su inteligencia en su buen tacto y en su nacionalismo a los hermanos castillo y al jefe de familia don marino vinicio castillo vincho pelegrín sojela vinicito y sojela a todos le deseamos salud larga vida y muchos afectos sandy filpo en santiago fernando capellán en santiago ya mencionamos a cape al grupo entero a los fabul a los a los de pradel y también quisiéramos felicitar a un chino fabuloso un joven empresario dominique chino que ayuda muchísimo en lo social se llama tony ham a tony ham nuestro saludo abrazo a junior y a penélope ellos son de los coproductores de aquí penélope arboleda y don junior espinoza de arboleda a ingrid matos y sus hijos también queremos adele erasme ese es un coproductor de aquí abel hogando un patrocinador de la revista por años abel hogando cafetería pepín y sus hijos su mujer marfa y oscar y brenda oscar padilla y brenda riz de modo que quisiéramos también pedir una excusa porque ustedes saben que las personas de edad provecta pues fallan verdad no hay mucha gente yo banca es amar de la tiranía yo van qué problema tiene que aguantar una gente haciendo bulla de temprano levantándose o despertando a todo el mundo bien igual que hay un político candidato eterno a diputación que es el que despierta a doña lilia pues vayan pues nuestros no es que es duro este asunto señores se acabó el año y ahora vamos a hacer el programa porque llegó otro de los mayimbe de la bachata señora juan a costa que está con nosotros y vamos a hacer una pequeña pausa para hacer lo que teníamos que hacer y